Eyo, lo de Alzada, ese es el Davo, la Santa Fe Clan, Ángel Quesada Y no sabes cuanto me ha costado salir adelante Y no me siento ganador pero estoy orgulloso porque lo importante Que a mi jefa no le falte nada aunque de sus lágrimas soy el causante Hoy viajo lejos pero vuelvo, se que a la muerte llevo de vigilante Llevo de vigilante, la vida pandillera que llevo maldita Mi sangre intoxicada y mi cuerpo con tinta Se borra mi sonrisa y muy raro me mira afuera caminando mientras el mundo gira Ya no los puedo ver, solo quiero saber que todo está bien Me debes entender, no me verás perder, yo vine pa' vencer A mis enemigos el diablo se les va a parecer Esto que siento en el micrófono se va mi aliento Mi vida te la cuento, de mis errores nunca me arrepiento Voy sintiendo el aumento de este sentimiento sativa en el viento Este es mi momento, perderán conmigo en el primer intento Y no sabes cuanto me ha costado salir adelante Y no me siento ganador pero estoy orgulloso porque lo importante Que a mi jefa no le falte nada aunque de sus lágrimas soy el causante Hoy viajo lejos pero vuelvo, se que a la muerte llevo de vigilante Finales del 2007, primeros del 2008 Alaba de mesero, mi primer carro fue un boncho Nunca lo hice por la fama